Buenas presentaciones, buenos temas, muy interesantes todos. Y bueno, sin más preámbulo, voy a dar inicio a la última charla de este mini-workshop. Este trabajo está realizado en colaboración con Tomás Barrios, quien habló hace poco, y Edwin Berens, ambos son docentes de la Universidad Católica de la Santísima Concepción en Chile. Y aquí voy a hablar también de un problema de mecánica de fluidos, en este caso el problema de Stokes, que es el que se obtiene en el modelo de OSINT cuando el parámetro A es cero, básicamente. El enfoque nuestro es hacer formulación mixta, como se comentó también, y bueno, aquí unas pequeñas reseñas de los intentos o los métodos que se han estudiado en este contexto. Entonces tenemos en primera instancia el trabajo de Farlou y Fortan, que data del año 93, 1993, y en el cual introduce el flujo, el gradiente de la velocidad, como una incógnita adicional, y entonces aquí tienen que considerar, además de la presión y la velocidad, ese flujo y otras incógnitas más. Después en el 2010, y bueno, y antes de eso, por el 2004, también CAI y compañía introducen lo que se conoce como el pseudoesfuerzo, que está definido aquí. Y en este caso, ellos deducen una formulación mixta solamente en pseudoesfuerzo y velocidad. Ya por el año 2008, Figueroa, Katika y Márquez también abordan este problema, pero en este caso, además de introducir el pseudoesfuerzo, pues consideran la presión, además de la velocidad, para resolver este problema, en el cual me parece que el dato de frontera es gislet, pero no homogéneo, y en virtud de ello, introducen términos de medios cuadrados, sobre todo el que comentó Tomás, para poder trabajar con la velocidad en h1, ya no en h01. Hay que decir también que en el artículo de Farnu también la velocidad se considera en... Perdón, en el artículo de CAI, la velocidad se trabaja en L2. Y en ese espíritu también nosotros proponemos, en este trabajo, el que está en la cuarta posición, un problema de Stokes, en el cual la condición de incompensibilidad la generalizamos un poquito, en el sentido de que le pedimos que sea una función, no necesariamente nula, la eje tinte. Y para efectos de... de poder establecer análisis de existencia y unicidad, pues aquí pedimos que esa función tenga media nula. Y también aquí aumentamos también aquí para poder tener libertad en la elección de los esquemas de aproximación. Aquí también, al igual que en el trabajo de CAI, aquí la velocidad también se busca en L2. Entonces, en el proceso de la revisión de este trabajo, se nos preguntó, digamos, qué sucedía si no estabilizábamos el esquema. Y bueno, eso condujo a lo que vamos a ver ahora. Pero en este caso voy a concentrar más en la parte de a posteriori. Entonces, el modelo es el siguiente. El análisis se puede extender también a tres dimensiones, pero aquí lo voy a... lo voy a hablar solamente en 2D. El problema es muy similar al de Stokes. La única variante está aquí. En la segunda ecuación. ¿Vale? Y la última es una condición de compatibilidad, digamos, de los datos. Noten que la eje tilde, aquí le pido solamente que sea una función de L2. Con eso basta. Para fijar la omicidad de este problema, visto que la presión está afectada por el operador gradiente, pues aquí lo usual es buscar que la presión tenga media nula. Por eso es que la presión se busca en este espacio. También se puede notar que si la función efectiva es la función nula, pues entonces en ese caso recuperamos el problema de Stokes incompresible, ¿no? Obviamente. Que es el que estudió acá. Entonces, nuestra opción es eliminar la presión. Para eso introducimos lo que hemos llamado el pseudoesfuerzo corregido, que es casi el pseudoesfuerzo en su definición original, pero además le restamos ahora un tensor de identidad, un múltiplo de tensor de identidad, donde esta constante C sub 0 es definida de esta forma para lo siguiente, ¿no? Entonces, de esa forma, entonces uno toma la traza a esta ecuación y despeja a P. Y P, entonces, la presión va a ser dada de esta forma. ¿Cuál es la gracia? Que este señor tiene media nula. Entonces, si la presión tiene media nula, entonces solamente necesito pedir que la traza de sigma también tenga media nula. Y entonces eso nos permite afirmar o pensar de que en buscar sigma, el pseudoesfuerzo corregido en este espacio, mismo que tenía CAI, o que introdujo CAI. Y a partir de allí, el resto se ajusta, digamos, a lo que hizo CAI. ¿Vale? Entonces, la única gracia aquí, y bueno, nos ahorramos ahora el pedir que f tilde tenga media nula. Ya no es necesario imponer eso. Entonces luego, como os explicó antes también, aquí también se introduce el deviador, de esta forma, con lo cual, la formulación mixta en el pseudoesfuerzo corregido y velocidad tiene esta estructura. Aplicando la teoría de Wabuck-Applésis se puede probar que este sistema tiene una única solución. Y también se puede probar de que este mismo sistema es equivalente a este otro sistema donde la única diferencia es que se está imponiendo la condición de media nula de la traza del tensor de manera débil, ¿no? A través de un multiplicador de la range. El lambda. En este caso el lambda vale cero. Pero se mantiene ahí para conservar la estructura del esquema. Para la discretización, pues se introduce una familia de mallas triangulares, en este caso, de forma regular. aquí se ve unas caracterizaciones de esas mallas, de las propiedades que hay que cumplir. Y también vamos a considerar espacios de aproximación, en este caso, de la abierta más de orden capa para poder aproximar el pseudoesfuerzo corregido, donde también se le incorpora la condición de traza de media nula a sus elementos. Esto, por supuesto, está contenido en el espacio continuo h sub cero que definimos antes. Y la velocidad también se aproxima por funciones de L2, que localmente son polinomios de un mismo grado por componente en cada elemento. Y eso también es subespacio de L2. Entonces, en este caso, los espacios de aproximación son subconjuntos del espacio continuo. Por lo tanto, aquí tenemos un esquema conforme de elementos finitos. Las normas que vamos a considerar, bueno, aquí, nuevamente, la velocidad se va a medir en L2, por lo tanto, la norma que vamos a considerar es la usual. y el cero de esfuerzo corregido es un elemento de HDIP, así que también consideraremos la norma usual de HDIP. Con lo cual, el esquema de elementos finitos, el esquema mixto, se expresa de manera muy similar al caso continuo. Y también, aplicando la teoría de Obca-Presi en su versión discreta, también es posible probar que este esquema tiene solución única. Y también se puede establecer que este esquema, este esquema 4 y 5, se puede, equivalente al esquema que está abajo, donde se ha extraído, digamos, la condición de media nula de la traza con un multiplicador de la ganchi. A esto, a lo último voy a referirme un poquito cuando veamos la parte de resultados numéricos. ¿Vale? Ok. Entonces, para el análisis de error, a priori, pues aquí los ingredientes que se necesitan son propiedades de aproximación en espacios sobre, desiguales inversas, desiguales de traza, además de considerar la familia de mallas de forma regular. Y, bueno, toda esa parte la pueden encontrar en el texto indicado ahí a nota de pie. y con ello, entonces uno puede probar de que si sigma u son soluciones del esquema mixto continuo y sigma h y u sub h son soluciones del esquema mixto discreto y considerando esta regularidad adicional, digamos, de las soluciones exactas, entonces se puede establecer de que el método converge y converge con este orden. donde aquí estamos considerando la norma en el espacio producto hd-cruz-l2. ¿Vale? Sí, esto también tiene que pasar por una especie de desigualdad de tipo Shea y con eso se aplican las propiedades de aproximación. Bueno, ¿qué nos interesa a nosotros? Es la estimación de Rola-Coste-Lori. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Es mejorar la calidad de aproximación y más o menos lo que se comentó antes también. Aquí, bueno, una alternativa natural es considerar el refrigeramiento uniforme con el cual el tamaño de la malla va decreciendo cada vez y gracias a la teoría previa del análisis de error a priori sabemos que eso garantiza convergencia. Entonces, la calidad de aproximación cada vez va a ir mejorando pero la contra que tiene eso es que el sistema de ecuaciones cada vez va siendo más grande. Entonces, una segunda alternativa es lo que se conoce como el refinamiento adaptativo que consiste en refinar el dominio en aquellas partes donde el error es más dominante que en otras. Lo inconveniente ahí es que no se conoce el error en general porque no conocemos la solución excepta siempre. Una estrategia es calcular una expresión eta que depende de los datos del problema que tenemos además de la aproximación que hemos obtenido con la malla que hemos considerado. Y a partir de allí tratar de probar de que existen dos constantes c1 y c2 positivas que no dependan de h tal es que el error en alguna norma lo que corresponda esté acotada por arriba y por abajo por esta expresión eta. Y en ese caso uno puede pensar de que esa expresión eta tiene un comportamiento equivalente al que tiene el error medido en esa norma. Y por ello entonces uno podría considerar esa expresión eta como para saber o para saber en qué parte del dominio esa expresión eta es más dominante respecto de otras. Es usual entonces hacer este cociente al cual se le llama el índice de eficiencia y por lo mismo como lo que nos interesa es saber en qué triangulitos de la partición tenemos que refinar pues conviene tratar de expresar eta por sus contribuciones en cada chambulito de la partición eso eso se dice acá en ese caso a eta se le conoce como el estimador errora posteriori y a eta sub k el estimador errora posteriori local y por lo mismo también entonces conviene recomendable tratar de probar la eficiencia pero para cada estimador local entonces estamos hablando ahí de probar eficiencia local vale y con ello entonces incorporamos un algoritmo de refinamiento adaptativo que es también muy similar a lo que contó Tomás aquí necesitamos una primera aproximación una tolerancia bueno aquí el objetivo es mejorar la calidad de aproximación de la solución que tenemos para ello pedimos una tolerancia y una malla inicial entonces el paso uno es considerando esa malla inicial resolver el sistema de ecuaciones que nos entrega el esquema mixto discreto y determinar la aproximación de sigma h y u h del pseudo esfuerzo corregido y de la velocidad y con ello entonces calculamos después eta el estimador calculando por sus estimadores locales y después entonces pasamos a decidir si ese estimador supera la tolerancia entonces hay que sostener que la calidad de la aproximación no es la que deseamos y por lo tanto entonces pasamos a marcar refinar etc y aquí como estamos con esquemas conformes pues aquí hay que siempre remover los nuevos colgantes que podrían aparecer entonces luego la nueva malla se pasa a ser la malla original y se repite el proceso y bueno aquí hay algunas estrategias para marcar esta es como la del máximo y generalmente el beta se elige como un medio y también hay otra estrategia que se conoce como doffler pero también hay variantes aquí básicamente por ejemplo aquí se ordenan los estimadores locales y luego se se marcan unos un porcentaje fijo de los de los valores más altos etc ya entonces para el lanz y errores posteriores ¿qué necesitamos? necesitamos hacer bueno usamos lo que se conoce como la proyección riesgo del error y a partir de allí entonces después vamos a usar una descomisión quasi-Henhorst de funciones en hdiv conjuntamente con la introducción de operadores de interpolación de Clemant y Rayor Thomas ahí he indicado las notaciones digamos para identificarlas lo que sigue después son las notaciones usuales digamos de la triangulación y sus los elementos y sus y los lados por ejemplo y otras cosas más los parches de de vértice del lado y de un elemento y también el este omega a su vez va a denotar el conjunto de de triángulos en este caso que que contienen al lado E que si el lado E es de frontera pues solamente es solamente hay uno hay un triángulo otro ingrediente que necesitamos son estos operadores de salto salto normal para las funciones vectoriales y salto de la competente tangencial para los tensores y también necesitamos conocer estos operadores el curve de una función vectorial y el rotacional de un tensor es básicamente el crear de un vector es un tensor y el rotacional de un tensor es una función vectorial vale entonces el primer paso para la confiabilidad básicamente eso es acotar el error por el estimador entonces aquí se considera este producto interior sobre el espacio producto sigma hd plus l2 se suma los operadores las formulaciones del esquema mixto y eso eso da lugar a esta forma bilineal a que es la llamada global y con ello entonces uno bueno deduce que el error del método está controlado por este supremo que no es otra cosa que la norma de este sigma barra omega barra que es solución de este problema bueno entonces el problema aquí ahora es ya tenemos una cota del error es lo que queremos una cota superior entonces ahora lo que queremos es seguir acotando esta cota superior entonces cuál es el próximo objetivo es acotar el supremo y para eso aquí entra tallar la descomisión de quasi-Henhorst de funciones en ht que que ya habíamos establecido digamos para el caso escalar por así decirlo en un trabajo previo con que está indicado en la nota de pie también y donde participa Camila Campos un estudiante de maestría en la universidad donde trabaja Tomás entonces se logra establecer también una descomposición de ht de esta forma la cual a su vez es es estable en este sentido ¿vale? en el sentido de la última desigualdad que está aquí y luego a través de de estas de estos superiores de interpolación de Clemant y de Rabia Tomás se puede establecer una descomposición una versión discreta digamos de esta descomposición para elementos para definir un elemento tau h en este espacio en el espacio discreto donde estamos aproximando el pseudo esfuerzo corregido aquí aquí es aquí se me pasó el suíndice aquí es car de chino ah no 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 está bien este es car de ch está bien ya notarán entonces que el tercer término en cada descomposición es el mismo y en este caso lo que nos interesa considerar es la diferencia entre tau y tau su h y este tau su h entonces en este caso no nos va a importar mucho el tercer sumando ¿vale? nos vamos a concentrar solamente en en las propiedades que tienen chi y fi nada más necesitamos necesitamos esto y con ello entonces suponiendo cierta regularidad adicional de de f tilde y g las que se indican acá entonces uno es capaz de establecer esta desigualdad del error con una constante que no depende de h bueno aparece aquí un factor que depende de la viscosidad ¿verdad? por el eta el eta es justamente el estimador de error a posteriori que en este caso se puede expresar conociendo sus contribuciones por elemento para triangulito y estos son entonces los términos residuales que definen el estimador de error a posteriori local ¿vale? para la para probar la eficiencia local necesitamos hacer uso de funciones burbujas de elemento y de lado sus propiedades así como también desigualdades de traza y desigualdades inversas y con ello entonces uno puede establecer estas estas desigualdades donde cada término que define el estimador de error a posteriori local está controlado por términos del error ¿no? localizados ¿no? en el elemento o en un patch del elemento como se ve aquí ¿no? y para el último entonces aquí necesitamos pedimos además que la función g sea polinomial por por champ entonces algunos remarks si es que la función f tilde fuese localmente más regular entonces los términos de error de aproximación tendrían un comportamiento de alto orden con lo cual esos términos pasarían a ser valga la redundancia términos de alto si es que el f tilde fuese polinomial por tramo entonces no habría en términos de oscilación y entonces aquí si tenemos que el estimador va a ser localmente eficiente en consecuencia lo que estamos estableciendo es justamente esta desigualdad con la con ese factor que depende de la viscosidad los campos médicos ok aquí vuelvo a repetir lo que mencioné antes el problema de esta de este espacio discreto es que difícil encontrar una base que cumpla esta esta condición entonces lo más una estrategia es es pasar esta descripción a la formulación a través de un multiplicador grange y y eso conduce a este esquema el cual es equivalente con el mixto anterior así que resolviendo esto de hecho el lambda vale cero pero vuelvo a repetir para mantener la estructura matricial digamos se mantiene este término que ya sea a priori que no no está no es cierto también aquí vamos a considerar los órdenes más bajos de aproximación Roberto Tomás de orden cero para el esfuerzo corregido y constante por tramo para la velocidad la presión se puede aproximar también a través de esta expresión inspirado en cómo está cómo se despejó la presión a nivel continuo algunas notaciones para los errores de velocidad enorme de 2 del cero de esfuerzo corregido en HDIF y el error total y también la estrategia o la la forma computacional o numérica por así decirlo en que se aproxima el error de convergencia experimental el primer ejemplo es es una solución conocida suave en un dominio convexo que es el cuadrado indicado allí casi todo voy a hacer las funciones velocidad y presión son las son dadas como siguen p sub cero aquí denota el real que hace que la presión tenga media medida media nula en omega y lambda está relacionado en términos de la viscosidad por esta expresión en este caso la velocidad tiene divergencia nula ya que el fluido aquí es incompensible por lo tanto estamos en el caso en que efectible vale cero entonces acá usamos este este ejemplo para ver la robustez digamos del método con respecto a la a la viscosidad ¿no? entonces a medida que la viscosidad decrece la convergencia no se no se daña el siguiente ejemplo es considera un caso en el cual f tilde no es cero y además la solución también es conocida es usual entonces la regularidad de la solución exacta en este caso la evolución está en h1 más lambda menor que h2 no está en h2 y la presión tampoco está en h1 entonces aquí también aquí si se se exhibe que el refinamiento adaptativo basado en nuestro estimador es capaz de mejorar la calidad de aproximación con respecto al refinamiento uniforme aquí la tabla muestra eso entonces noten ustedes que la el error global en uniforme es anda por cero cincuenta y cinco y al hacer adaptatividad mejoramos la calidad de la aproximación el índice de eficiencia se mantiene constante para ese caso aquí algunas mallas adaptadas donde se ve que el refinamiento se concentra en el origen que es donde se tiene la singularidad además del ángulo reentrante y el tercer caso es un caso que se escapa de la teoría aquí consideramos el problema de la cavidad bastante conocido aquí el dominio es el cuadrado cero uno la viscosidad vale uno la función en efectiva vale cero bueno todas las fuerzas externas valen cero y el dato de frontera la velocidad en la frontera es discontinua entonces eso no solamente garantiza de que el G está en L2 de la frontera pero no está en H1 medio entonces eso significa que la teoría se nos no aplica para este caso tal como indican Durán, Gastaldi y Lombardi aquí presente la velocidad y la presión tienen esa regularidad entonces en ese caso el pseudofuesco regido tendría estaría en H-1 y por lo tanto ya la la teoría que hemos desarrollado no no aplica sin embargo si aplicamos el refinamiento adaptativo bajado basado en el estimador vemos que el estimador es capaz de localizar las singularidades en esas dos esquinas superiores y aquí tenemos unos perfiles de isovalores de la presión que más o menos cansan con lo esperado entonces aquí hay que enfatizar de que la solución exacta no se conoce y aquí unos perfiles de velocidad del campo de direcciones entonces la extensión a 3D es natural básicamente en ese caso el constante que define el pseudofuesco regido pues ahora es es esta solamente hay que cambiar aquí el factorcito 2 por 3 y bueno después hay que considerar entonces el care del vector aquí ahora va a ser el estándar en tres dimensiones una black cruz producto vector con el vector B bueno entonces este es más o menos el bosquejo de los términos del estimador de rueda posterior y local y para concluir hemos hecho una descripción bastante breve digamos de meternos finos mixtos para una versión un poquito más general del problema de Stokes ayuda bastante la introducción del esfuerzo corregido porque eso facilita la cosa y y hace que la teoría digamos de existencia y de necesidad siga los mismos pasos que que lo he hecho por CAI más o menos hemos el estimador de rueda posterior y también está de acuerdo con lo que hemos desarrollado incluso en casos no contemplados por la teoría serían algunas referencias y muchas gracias por su atención muchas gracias Romel por tu presentación muy buena bueno rapidito no más es alguna pregunta del público algún comentario bueno creo que ya no tenemos tiempo para más agradecemos a todos los presentes por por haber escuchado las presentaciones de nuestra última charla de de este mini workshop en nombre de Romel también agradecemos su asistencia bueno quisiera hacer una palabra y terminamos Romel sí solamente agradecer la participación de todos y todas y espero que esta iniciativa se mantenga y podamos contar con con ustedes y y otros otros investigadores ¿no? que esto vaya creciendo muchas gracias desde ya y bueno hasta la próxima ojalá gracias permiso gracias gracias